Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Como dice el título del vídeo, vamos a hacer un unboxing de unos productos Maxcatch que compré Me estaba quedando corto de bitheads, recordarles que hice un unboxing de bitheads y anzuelos Pero la cantidad de bitheads no compensa los 300 anzuelos tipo jeep que compré Por lo tanto me compré bitheads extra y aproveché de agregar un bolso para el sistema Tenkara para probarlo Entonces vamos a hacer el unboxing, va a estar un poco difícil porque no quiero romper nada o cortar nada Comentarles mientras lo abro que compré, cuando lo pagué, pagué el despacho express que son 10 dólares más Y se demoró menos de dos semanas en llegar Además de aprovechar de comprar un bolso para bobina, recordar que la bobina del carrete Reddington Rice venía sin estuche Preguntando a los suscriptores del canal me recomendaron que probara los estuches de Maxcatch Y también agregué uno Este es el estuche, es de neopren, con una tela, viene acá un bolsillito y tiene velcro aquí Nuevamente mandaron de regalo una bandana Ahí están los bitheads, un par de nippers Esto viene de regalo, aquí indica gracias por confiar en nosotros, por confiar en el sitio web de Maxcatch Y me mandaron una caja que se supone que es impermeable, no está nada mal Lo que sí encuentro aquí, viene un revoco bitheads Algo tiene que haber pasado Mandaron un mini catálogo de productos Y finalmente el bolso para tencara, para un bolsillo especial Para colocar nuestro tubo tencara aquí afuera Calza bien Parece un bolso de raqueta tenis Aquí tiene un bolsillo grande y espacioso, sin conexión para bolsa de hidratación Pero aquí arriba tiene un ring para colgar una rack Aquí tiene otro bolso más chico O bolsillo más chico, perdón Aquí tiene un bolsillo más grande En la cinta que va al hombro, tiene un bolso que espero que sea removible, sí Para andar trayendo nuestra caja de mosca, etc. Y en el bolsillo lateral También trae un bolsillo pequeño para una botella de agua tal vez Me está faltando No se puede cerrar con velcro Bueno, ahí lo vamos a probar Lamentablemente pensé que había comprado más bitheads Pero al parecer no llegaron Si quieren que haga un concurso, comenten en el video que haga un concurso Y puedo hacer un concurso tal vez en un streaming en vivo Con todos los que participen en el streaming Si les gustó este video, denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!